Hoy vamos al grano, Juan Pablo, ¿cómo te va? Primero, buenas tardes. ¿Y qué equipo puede tener Gago o poner Gago en cancha aquí en el Brigadier López el domingo? ¿Cómo te va? Hola, colegas, ¿cómo les va? Bueno, primero que nada, lo mismo que dije ayer, gracias por el espacio, por supuesto, y por la invitación nuevamente. Respecto al once que pueda parar Fernando Gago el domingo, a ver, Racing viene de jugar ante Nublense por Copa Libertadores, tiene que viajar hacia Santa Fe, y el miércoles vuelve a jugar un clásico contra San Lorenzo en el cilindro. Yo no imagino un equipo completamente suplente, pero no me sorprendería ver algún que otro futbolista que no frecuente el once titular. Bueno, y a ver, ¿qué equipo entonces supone, te imaginas? Es complicado, pero vamos con Arias al arco, Mura en la defensa, en una línea de cuatro, seguramente Sigali junto con Piovi, y en el lateral izquierdo estará Rojas, o sea, la defensa titular. En el medio del campo lo imagino a Aníbal Moreno. Acá empiezan las dudas, Nardoni o Jonathan Gómez, y Nicolás Oroz o Maxi Morales. Yo imagino que será Moreno, Gómez, Nardoni, igualmente en el medio campo, pero no me sorprendería que apareciera alguno de los nombres que les menciono. Por derecha, ya no está Rojas, esa es la gran incógnita. ¿Quién va a jugar por derecha? Bueno, de momento no se puede confirmar, a lo mejor puede aparecer Cateriel Cabello, que es un juvenil que viene muy bien, quizás Auche por el sector derecho, y Baltasar Rodríguez, también otro chico solicitado del preo, Tita, parta en la izquierda y en punta. Imagino a Paolo Guerrero o a Maxi Romero como titular. Yo pongo la ficha por Maxi Romero. Bueno, habrá que esperar. A ver, vos recién hiciste hincapié en un futbolista y quería tener tu información más que la opinión. Hace un ratito nosotros en los títulos con los que abrimos el programa, decíamos, Matías Rojas se emocionó por su salida de Racing y aseguró, en diciembre pedí irme para dejarle algo al club, se entiende, algo desde lo económico, el mediocampista deja la academia para ir al Corinthians de Brasil. ¿Racing pudo haber hecho algo más para que, por lo menos, se quedara un tiempo más vistiendo la camiseta de la academia, Matías Rojas? Sí, a ver, lo que dijo Rojas hoy era algo sabido, es algo que es cierto, y de hecho no se trató solamente de una oferta, sino que de dos o tres, de distintos destinos, exóticos más que nada, la oferta de la que él habló hoy era de Qatar, era de algo más que dos millones de dólares, porque también incluía bonus y, por supuesto, una propuesta económica bestial para Matías Rojas, se imaginarán que en esos destinos pagan muy, pero muy bien, y es básicamente lo único atractivo de jugar a esos países. La crítica para la dirigencia de Racing, para Víctor Blanco y compañía, es la desidia, es la negligencia a la hora de renovar el contrato, y es otro más que se les va, porque se fue Neri Domingo en esta misma manera, se fue Eugenio Mena también así, Donati en su momento, Gustavo Bou, son futbolistas que Racing ha dejado ir y ha perdido mucho patrimonio. Matías Rojas, Racing lo pagó cuatro millones de dólares, y ahora se le está yendo por nada, Racing no le recuperó absolutamente nada a Matías Rojas. Yo creo que hay mucha responsabilidad de la dirigencia, también hay responsabilidad del futbolista, porque apenas surge la oferta de Corinthians, él no lo duda y se va, eso es cierto. También hay una realidad, y es que la economía de Brasil es mucho más fuerte que la de Argentina. Ustedes imagínense, sin entrar en números, porque es algo que, por lo menos a mí no me incumbe, Corinthians le ofrece cuatro veces más de lo que le ofreció Racing, y eso que Racing le ofreció es el mejor pago del plantel con diferencia. Ustedes imagínense lo pretencioso que es la oferta de Corinthians. No, es imposible igualarla. Imaginate si no la puede igualar un Racing que, bueno, le ha ingresado dinero en estos tiempos y puede quizás mantener un jugador de elite como es el paraguayo. Pero bueno, o sea, es imposible competir con este mercado. No, indudablemente, por esto que estás contando, sí que ya le viene pasando Racing, yo no me imagino que Gago todo esto se lo tome con soda, ¿no? No, 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 a Gago de hecho no le gusta nada la situación, pierde a uno de los futbolistas claves que él ha sabido tener en este semestre, en este año y medio en Racing, porque Rojas es todo de Gago, porque lo mejor de Rojas se ha visto justamente con Fernando Gago, cuando lo colocó como extremo por derecha, como creador, como interior. Le ha sabido sacar todo su jugo. Y bueno, también Racing pierde a su jugador más determinante, sin lugar a dudas, que es Matías Rojas, y por supuesto para todo técnico esto presenta un dolor de cabeza. Además, es muy difícil salir al mercado y reemplazarlo. ¿Cuánto tiempo hace que estás vinculado al periodismo con Racing, Juan Pablo? Hace uno, dos años y medio, pero soy socio hace doce años. No, y la pregunta, ¿sabés por qué? Y vinculado con Rojas, en este periodo de doce años que lo ves a la academia y quizás más tiempo, ¿viste un jugador que le pegue mejor a la pelota que este jugador? Mirá, eso es algo que siempre se rescató de Rojas, a pesar de que durante estos cuatro años fue muy irregular, realmente muy irregular, han sido muchas malas, también muchas buenas, sobre todo en los últimos seis meses, pero la pegada es algo inegable, sin duda, su mejor faceta. ¿El actual director deportivo de Racing? Yo creo que no vi ninguno que le pegue a la pelota como a Rojas. Ajá, bueno, el actual director deportivo de Racing le pegaba más o menos. El Mago, Rubén Paz en su momento. Sí, Rubén Paz. Muchos jugadores, pero en esta época moderna, como Rojas, impresionante. Y además algo que te tiene que haber puesto muy contento a gozos, confeso, hincha de Racing. Alguien que por lo menos... El portal se llama Racing Mania, es donde trabaja. Al menos una vez, Juan Pablo, al menos una vez le pegó muy bien a la pelota a ese muchacho. A ver, sí. En el centenario de Montevideo, contra el Celtic de Glasgow, ¿sabés de quién estoy hablando, no? Claro, exactamente. Por lo menos esa vez le pegó bien a la pelota. Claro, claro. Un futbolista que marcó el gol más importante de la historia de Racing. El querido Chango Cárdenas. Juan Pablo, un fuerte abrazo. No sé, ¿te queda algo más, Nacho? Cortito, porque vieron cuando nos ilusionábamos con la tercera estrella en Qatar, que empezábamos a encontrar coincidencias de todo tipo. Bueno, los hinchas de Racing, si no me equivoco, Juan Pablo, están con lo mismo con la Libertadores. ¿Puede ser? Hay muchas. Hay realmente muchas. Por ejemplo, Racing en la fase de grupo, recordemos que era otro formato en la Copa. Claro. También finalizó con 13 puntos, pero en la fase de finales, como Razón ahora, también ganó 4, empató 1 y perdió 1. Muchas coincidencias. Ahora mismo no las recuerdo todas, pero sí es cierto que parece que... Que algunas cosas se están dando a favor. Igualmente falta mucho, es realmente muy complicado, ustedes lo saben bien. Cuando Racing gana, por ejemplo, cuando Racing sale campeón de esa Libertadores, en Europa el campeón de Europa fue el campeón por primera vez. Hoy se da que el City fue campeón por primera vez. El rival en ese momento era el Celtic, que había sido campeón también por primera vez en su historia de Europa. Y lo que coincide, ni muchos de los hinchas de Racing miraban, es que el rival al que habían ganado en la final era el mismo. El City le ganó al Inter de Milán y el Celtic de Glasgow también le había ganado al Inter en aquel momento para después cruzarse con Racing en la final de la Copa. Y bueno, se tienen que alinear después todos los planetas. Ahora sí, Juan Pablo, fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias chicos, siempre a disposición para lo que necesiten. Y bueno, de nuevo agradecerles por el espacio y que el domingo gane el mejor. Bueno, lo dejamos ahí picando entonces. Gracias. 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 Gracias.